Hola, Leonardo, ¿cómo estás? Roberto, qué gusto estar aquí, muy bien, ¿cómo estás tú? Mira, y más que gusto, esto es suerte, porque hemos postergado esta reunión por... Ah, no sé si llegamos a la decena de veces, pero cuidado si no estamos cerca. Estamos cerca, es que sale una cantidad de cosas en este momento que uno como está en la casa, uno se confía, ¿no? Y se mete en un montón de cosas y termina más ocupado que el carro. Así es. Leonardo, antes de que entremos a hablar de unos números, porque vamos a hablar hasta de números, quiero presentarte con unos números, quiero que nos des un paseo muy corto por tu preparación académica y cuáles son las cátedras a las cuales tú estás, digamos, destinado a promover estas ideas. Bien, Roberto, yo tengo 26 años, me gradué de abogado de la Católica en el 2017. Apenas terminé clase como tal, comencé el posgrado en Derecho Constitucional, que ya terminé, estoy pendiente de entregar mi tesis, pero por ahí es por donde ha paseado mi formación académica. Doy clase en este momento, un seminario de Derecho Constitucional, y empecé dando, pues, Constitucional Venezolano, que es una de las cátedras que están ahorita en el Pensum de Luca. Mi formación, más que nada, es en Derecho Público, pero con una perspectiva diferente. Nosotros, yo, me considero que formo parte de una generación que creció en un país distinto al que tú pudiste haber crecido o al que mis profesores pudieron haber crecido. Un país donde las instituciones fallaron, y nosotros creo que tenemos que estudiar el Derecho desde ese punto. Falló. ¿Qué tenemos que cambiar? ¿Qué tenemos que mejorar? Mira, resulta que existen unas ciencias exactas. Por ejemplo, así como tú y yo estudiamos Derecho, y en el caso mío, incluso yo estudio Humanidades, por eso es que tú vas a ver a lo mejor las charlas mías, y pongo un cuadro, y pongo una historia de Roma, etcétera, porque yo soy enamorado de la parte humanista. Y nos han dicho que ciencias van para un lado, y las ciencias, digamos, las ciencias fuertes, las ciencias duras, y las ciencias sociales y humanidades van por otro. Yo creo que en algún momento de la historia fue un error tratar de verlos de cosas distintas, porque, mira, hay cosas que son repetibles. Tú cuando tienes fiebre, es porque tienes 39, 40, 41, estás mal, o te bajan las plaquetas y te sacan la sangre. ¿Hay forma de medir el rendimiento, la realidad de las ciencias sociales, en general? Mira, es un tema muy complejo, muy complicado. Mucha gente habla de esto, muchos científicos sociales van a darte su opinión. Lo que yo creo que sí es importante es una cosa que yo creo que todos vemos en el colegio, en bachillerato, en primaria todos lo vimos. Yo soy de ciencias, capaz por ahí va la cosa. ¿Qué es el método científico, Roberto? O sea, es dejar algo que hacemos mucho los abogados, los científicos sociales, tal vez, opinar y decir lo que nosotros creemos de una realidad. Y a veces se nos olvida ver la realidad. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que hay allí, en el campo, en el estudio, más allá de lo que nosotros opinamos? Y nosotros tenemos que partir desde allí. Y pasa con muchísimas teorías en la filosofía, en la sociología, bueno, y por supuesto en el derecho. A veces somos los abogados, los legisladores, somos muy arrogantes y creemos que tenemos la razón de este lado y planificamos cómo son las cosas desde nuestra opinión, desde lo que creemos que es el deber ser y no vemos lo que es la realidad, cómo están funcionando realmente las cosas. Por eso te digo que yo creo que mi generación tiene esa suerte, vamos a decirlo así, de poder ver los fallos y trabajar desde allí. Eso que estás diciendo me recordaba que yo tengo en una de las láminas, cuando hago una de las charlas, que dice, los abogados formamos más parte del problema que de la solución. Porque es que tenemos a veces una creencia supersticiosa del derecho. Y cuando te digo el derecho es de la ley y de la ley, o sea, lo que pasa es que aquí nos han metido un concepto de ley que es muy errado. El derecho no necesariamente está metido en la ley. Y yo creo que cuando nos dicen que la fuente principal del derecho a la ley hay un gran error allí. Es la convención y por supuesto más cercana es el contrato. Igualito a la voluntad, cuando hablas de la voluntad general, por supuesto es una abstracción mucho mayor, ¿no? Pero yo creo que es un error y yo creo que cuando tú te rescatas la idea de pensarlo bajo el método científico, la rigurosidad propia de verificación, vamos a un tema más álgido. Vámonos al derecho público que es el más, digamos, más directamente conectable con la política. Porque ahí está el derecho constitucional, ahí está el derecho administrativo, ahí está muchas cosas que vemos que están en esa falla. Yo puedo medir la libertad, así como yo te puedo medir, hay un sismo de tanto de la escala de Richter, hay un sismo, digamos, en cuanto a la fractura de la libertad. Mira, es mucho más complicado tal vez que medir con exactitud un fenómeno natural, pero claro que se puede. Tú puedes saber hasta dónde está interviniendo un Estado, hasta dónde hay regulaciones, qué tan libre o qué tan poco libre es un gobierno. Y eso se ha medido en la historia. Hay montones de índices de libertad, pero principalmente es ver eso, ver esa creación del derecho, ese regulatorio, como lo llamamos nosotros, ¿no? Dónde hay más regulaciones y dónde hay menos regulaciones. Es importantísimo algo que dijiste que quiero rescatar, es de dónde nace el derecho. En estos países menos libres, donde hay más regulaciones, el derecho nace de arriba hacia abajo, del legislador hacia la gente. En cambio, si nos vamos más a la ciencia, al método científico, a la observación de la realidad, es el común law. El derecho sale de la gente, de la convención, de lo que hacemos en los mercados, lo que hacemos, el derecho de la plaza, como dicen en mercantil, ¿no? Y construir el derecho desde allí, desde la gente, hacia arriba. Esas son otras cosas muy distintas a lo que conocemos hoy como leyes. Mencionaste una palabra específica que hace años no la he escuchado, y menos de ti, cuando hablas de la plaza. ¿A ti te ha tocado hacer algún protesto de un cheque? ¿O todavía se hace? No sé. No, no, no. No se hace para nada, pero son esas mañas de los profesores de mercantil muy queridos todos en la carrera. Porque cuando era un cheque y el banco era de la misma plaza o de otra plaza, dependía de cómo hacías tú el protesto, ¿no? Mira, y una concha de mango en un examen, y con esa palabrita me hizo que no se me olvidara más nunca. Pero es que va más allá. La letra de cambio. La letra de cambio, y la gente lo pensará que es una cosa loca, no tienes idea de cómo lo estoy yo estudiando más que nunca hoy, porque es que la letra de cambio es hoy el Bitcoin. O sea, surgió espontáneamente. Tiene la incorporación del derecho en el propio título, pero ahora es inmaterial, transmisible directamente. O sea, ojalá, en el siglo XIII, en el siglo XIV, hubiesen podido entender, bueno, es que a lo mejor lo estaban pensando en ese momento. Y la letra de cambio existe no porque está en los códigos, la letra de cambio existe porque los estados tuvieron que reconocer esa realidad. y nace de la gente, nace de la necesidad de las personas y las personas solucionando sus propios problemas, que es esencialmente la libertad. Si nos ponemos a ver los números, que es lo que queríamos hablar aquí, ¿no? los países más libres son los países donde hay mejor calidad de vida para las personas. Los países donde el Estado interviene menos en la vida de las personas son los países donde hay menos pobreza, mejores condiciones de vida, mejores ingresos, y más derechos políticos para las personas. Por ejemplo, eso está medísimo. Ajá. Si yo pongo del 1 al 100, siendo 100 el más libre y 1 el menos libre, yo te pudiera decir que la foto de mi percepción, ojo, no tengo, digamos, un libertómetro, ¿no? Ok. Yo siento que estoy más hacia abajo que hacia arriba respecto a mis 26 años tuyos. Yo recién graduado, con 23, 24 años, después con los 26 que tienes tú, yo me sentía de una manera menos libre y coaccionado a lo que me siento hoy. Más allá del coronavirus que es muy puntual. ¿Por qué? Porque, bueno, yo estaba en un lugar donde había unas elecciones, donde había un intercambio político que, por supuesto, no lo vemos ahorita. ¿Cuál es la forma de medición? Como yo te digo, mira, yo no conozco, por ejemplo, bueno, sí he estado en Alemania, pero digamos, no conozco el día a día de Alemania, pero yo te puedo decir que en Alemania hay mayor libertad que aquí. Y en Cuba hay la misma falta de libertad que aquí. No llegamos a Corea y no conozco Corea. ¿Cómo puedo yo medirlo? Así como yo te digo, mira, hace frío, hace calor. ¿Cómo me explicas tú la libertad en números? Mira, es algo que estamos trabajando en este momento en la ONG en la que forma parte un Estado de Derecho y es, pienso yo, algo que tenemos que observar con mucho cuidado y con muchísima humildad si nos equivocamos, si no nos equivocamos como gremio, como abogados, como juristas, los juristas que existen, si se equivocaron o no, en el derecho administrativo, Roberto. El derecho administrativo es el derecho regulatorio por excelencia. Entonces, ¿qué tantas regulaciones había en esa época que tú me estás hablando cuando tú tenías mi edad? ¿Qué tantas regulaciones hay hoy? ¿Qué tantas regulaciones hay en Alemania? ¿Qué tantas regulaciones hay en Cuba? ¿Qué tantas regulaciones hay en Corea del Norte? Y por ahí vamos a tener un número clarísimo. Venezuela, Roberto, desde los 80, inclusive antes, era un país con un altísimo número de normas administrativas. Inclusive, llegaba, lo tuvimos en una discusión hace poco, lo aprendí hace no mucho, estaba regulado el peso que tenían que tener las arepas en las lucherías. ¿Y por qué era eso? Porque las areperas estaban haciendo las arepas muy chiquitas y porque estaban haciendo las arepas muy chiquitas porque tenían un precio regulado, es decir, otra regulación. ¿Y por qué tienen el precio regulado las arepas? Porque el precio de la harina estaba regulado y eso no es de ahorita, no es de los 2000 para acá. Estoy hablando de los años 80. Interesantísimo. Mira, hay una frase de Carlos Rangel en una entrevista que tuvo con Marcel Granier, donde él ya mencionaba en el 83, si no me equivoco, que en Venezuela había una cantidad de herramientas, instrumentos para un gobierno autocrático, para que una dictadura pudiese hacer lo que diese la gana en los 80. Ya existía, ya Venezuela no era un país libre en ese momento por esa cantidad de regulaciones. ¿Y qué faltaba? Que en esa fórmula que ya tenía todos los instrumentos llegara al poder alguien que lo usara no para el bien sino para el mal. Esa exposición que acabas de hacer me recuerda una entrevista que tuve, búscala y búsquenla quien vean esta, que es con un profesor que además es filósofo, es historiador y es abogado colombiano que se llama Andrés Botero Bernal y él habla de el síndrome normativo. Entonces, él exponía como ejemplo el caso ya en Colombia de un camino. Entonces, cómo el concepto de ley dejó de atender a lo que debería ser sino que se convierte en, bueno, quieres una ley aquí está, quieres un reglamento de cómo vamos a hacer el puente así está. Entonces se utilizaba y se sacaba acomodaticiamente con el momento político. Exactamente. Quiero ser un poquito abogado del diablo. Ajá. El abogado del diablo porque yo te puedo decir es, mira, pero es que nunca antes había sido atendida la sociedad con, mira, los derechos sociales porque ¿qué pasa con aquel que no tiene, por ejemplo, para la educación o el que no tiene para la medicina, el seguro, la seguridad social? Los señores que tienen cierta edad entonces por las razones que sean no cotizaron y pueden contar ahorita con una pensión porque vemos entonces cómo España, Portugal, Europa en general y en casos muy específicos Europa, o sea, los países del norte pues Dinamarca, Finlandia, Noruega. Entonces ellos ¿cómo están? ¿Están regulados o no están regulados? Mira, esos países, los nórdicos son pareciera a veces el ejemplo por excelencia de que el socialismo funciona y ellos mismos dicen eh, pues nosotros no somos socialistas y podemos ponernos a definir y vamos a caer entonces ¿qué es socialismo? Y así ya no quiero ir. Estos países tienen un alto sistema de prestaciones sociales muy costoso, probablemente muy efectivo pero muy ineficiente, es decir, con muchísimo dinero hacen no lo mejor que pudiesen hacer con esa cantidad de dinero y una altísima carga impositiva que hoy funciona. Importante ese método científico que hablábamos antes, las cosas no se pueden medir viendo la foto de un momento, hay que ver la película completa y cómo todos esos factores de sistemas complejos interactúan entre sí y cómo se desarrollan con el tiempo, si esa política actual de los estados nórdicos es sostenible en el tiempo y yo te puedo adelantar que yo creo que no porque si nos vamos a los presupuestos y los datos que ellos mismos reportan de gasto social cada año se va incrementando porque las demandas cada año van aumentando entonces en algún momento ese sistema va a ser insostenible y va a quebrar no hay sistema que soporte un gasto social acrecentado y que no se quede y por otro lado entonces ahí te digo estos países las prestaciones sociales son importantísimas que la gente tenga acceso a servicios de calidad es importantísimo y los privados normalmente prestan mejor servicio de calidad que los públicos ¿por qué? porque tienen cálculo económico porque tienen que tener esa eficiencia en el uso de sus recursos y no puede darse el lujo de quebrar estos países nórdicos tienen en ese libertómetro que estamos hablando tienen de los mayores índices de libertad del mundo son países donde fundas empresas en tres días cuatro días cinco días frente a otros países como Venezuela supremamente garantistas en la constitución supremamente garantistas según el papel donde la libertad económica es mínima forma una empresa tú eres abogado lo sabes te cuesta que un año para sacar todos los papeles hasta el último que necesitas para empezar allá ellos están clarísimos que la única forma de mantener ese gasto social que yo creo que no es muy sostenible en el tiempo es con producción en el país producción que solo se genera cuando hay libertad económica cuando hay respeto a los derechos individuales fundamentales de las personas cuando hay respeto a la propiedad privada que es el único motor generador de riqueza real que es la pobreza aquí algo que podemos coincidir todos es que odiamos la pobreza lo que podemos discutir es los mecanismos para salir de ello que es la pobreza la falta de riqueza que tengo que buscar yo como generar más riqueza y como está comprobadísimo que genero más riqueza cuando hay respeto a los derechos fundamentales y la gente puede trabajar generar riqueza generar mayor PIB y así echar para adelante un par sí pero voy a seguir como abogado del diablo no pero es que de verdad uno tiene tengo que caerte por ejemplo cómo hacemos con aquella persona que por las razones que sea no tiene la capacidad cómo atendemos esa llamada desigualdad social que yo no voy a entrar no quiero que hablemos mucho de la desigualdad social porque eso se abriría un tema aparte pero cómo hacemos con la pobreza cómo hacemos aquella persona enferma cómo hacemos incluso con la explotación porque no me puedes negar que ha habido momentos de explotación de las empresas y bueno a sus empleados etcétera o no ha habido eso mira yo no sé yo creo que hay que irnos a estudiar esa realidad de esos momentos históricos de que lo ha habido probablemente lo ha habido pero esa narrativa de que el capitalista explotador el trabajador yo no creo que sea tan así tal vez uno de los momentos icónicos y que yo lo hablo mucho con mis estudiantes fue la revolución industrial entonces cuando pensamos en la revolución industrial lo primero que nos imaginamos es un niñito de cinco años cubierto de carbón porque trabajó doce horas en una mina o una señora embarazada que la misma situación que hoy en día lo tomamos inconcebible ahora en ese momento histórico ¿qué había antes de la revolución industrial? bueno mira además de unos índices de pobreza altísimos la expectativa de vida de ese niño y de esa señora era mínima porque tal vez vivían fuera de la ciudad en el campo de esa migración que hubo al campo de la ciudad donde no tenían acceso ni a alimentos ni a trabajo ni a dinero y entonces este empresario le ofreció un trabajo a esta persona que antes tal vez no tenía nada entre montones de personas entonces al final ese cuento de la explotación tal vez no sea así probablemente pasó y sí esa revolución industrial tenía fallos y había que corregirlo y se fueron corrigiendo con el tiempo porque también piénsalo así es rentable para un empresario explotar a sus trabajadores yo creo que no porque entonces se me ponte que yo sea un explotador tengo una fábrica de cualquier cosa y entonces enfrente se me monta la competencia y en esa competencia tienen buenas condiciones laborales respetan a sus empleados hacia donde se van a ir los empleados a la fábrica enfrente es que el sistema de competencias es absoluto no solo para la oferta sino también la oferta de productos sino también para la oferta de empleo al final eso lo sabemos lo que hemos aprendido por un negocio eso es medible eso es medible existe existe tú me pudieras decir mira existen esos números mira aquí nos ponemos en un tema que ese puntito en específico no lo he medido pero estoy convencido de que eso es así porque es como funciona la lógica del mercado lo de las expectativas de vida las condiciones de vida eso sí te lo puedo decir porque existe medido hay unos gráficos mira nos metemos en Google seis gráficos que prueban por qué el capitalismo el liberalismo ha sido el mejor sistema menos pobreza te estoy hablando de que hace 50 años 60 años un poquito más había un nivel de pobreza extrema en el mundo del 30% de todo el mundo del 30% hoy en día en toda la población del mundo no debe llegar al 2% que Venezuela debe tener mira un 0.5% después de esos resultados que estamos viendo hoy en día a nivel de de ingreso de esos pobres hace años mil dos mil dólares hoy once mil eso va cambiando también de país en país la cantidad la expectativa de vida que era algo que te mencionaba hace unos 30 40 años la expectativa de vida promedio del mundo era de unos 60 años hoy más de 80 todas esas cosas son gracias a este progreso esos esos sí son datos medibles y comprobables existe relación en la expectativa de vida de una comunidad de una sociedad de una persona por ejemplo en un lugar que haya mayores restricciones de libertad frente a uno que sea más libre mira hay unos datos precisamente de donde saqué esto del banco mundial es una teoría en el tema que bueno podemos cuestionarlo o no pero ahí están los datos para que precisamente como científicos los analicemos y te dicen que sí que en estos países más libres donde hay menos restricciones hay mejores condiciones de vida para las personas y la expectativa de vida aumenta en un país libre donde tienes tus tienes cómo cubrir tus necesidades fácilmente con el fruto de tu trabajo y no países donde tienes que preocuparte si te llega el agua si te alcanza para la comida y todos estos problemas que generan precisamente los controles su nivel de vida es más alto las prestaciones de salud algo fundamental que estamos hablando ahorita y que podemos volver a ese punto de cómo los más pobres llegan a ese servicio las prestaciones de salud en los países más libres son mejores que en los países menos libres cómo nos está afectando la pandemia a los países latinoamericanos y cómo está afectando la pandemia a países con sistemas de salud independientemente si es privado o público pero mejores ahí tenemos datos tenemos datos que hay que observar que hay que sacar y que hay que darle el correcto análisis claro en el caso venezolano porque estamos abiertos estamos ante un absoluto estado fallido cuando tú das clase cuál es un ejemplo de estado fallido es este yo creo que no es la mejor no es el mejor ejemplo bueno estoy de acuerdo contigo pero fíjate una cosa que simplemente para dejarlo aquí Venezuela es un desastre la realidad de Venezuela es un caso casi que único en la historia de la humanidad pero lo que nosotros estamos viviendo no es que cayó de paracaídas y pasó aquí nosotros somos la consecuencia de una serie de cosas lo que pasó en el 98 en este país es el origen de muchísimos problemas pero también es la consecuencia de muchísimas decisiones tal vez mal tomadas muchísimas cosas a la ligera muchísimo dinero en un estado que no lo aprovechó porque no lo sabe aprovechar porque ninguno lo ha sabido aprovechar lo que decía Carlos Rangel Venezuela es un mal ejemplo sí porque somos de lo peor de lo peor pero no somos casualidad somos consecuencia de una serie de errores mira te voy a seguir en la misma línea del diablo ¿cómo hacemos entonces por ejemplo la educación tiene que ser pública ¿cómo? respondeme ¿cómo hacemos con la educación? el estado tiene la obligación de mira porque le conviene tener a personas educadas en sus ciudadanos educados entonces ¿cómo hacemos? el que no tiene dinero no puede pagar aquí me pones una cantidad de temas buenísimos para conversar sin duda alguna creo que ambos todos podemos llegar al consenso que la educación es un motor de progreso mientras las personas son más educadas pueden obtener mejores capacidades y capacitaciones para determinados trabajos carreras universitarias etcétera eso nadie lo pone en duda la educación es fundamental los estados están obligados pareciera que sí es lo que dicen los tratados internacionales es lo que dice nuestra constitución ahora los estados la prestan bien ahí es donde nos podemos sentar y cuestionar porque yo creo que no además los estados vamos a ver nuestro modelo de educación y el modelo de educación de casi todo el mundo es ese modelo prusiano ya lo hemos discutido varias veces en un estado de derecho con Canova con mi amiga Mariana Escolaro entre otros el modelo de educación prusiano de Prusia es para formar soldados ideologizados y completamente alineados con una forma de pensamiento y ese es nuestro pensum ojo nuestro pensum y el de casi todo el mundo un pensum que se impone de un ministerio de educación y que te dice usted tiene que dar esto, esto, esto contenido y no se sale de allí eso es calidad no lo sé y por otro lado hay una investigación interesantísima que es algo que estamos trabajando y que estamos trabajando aquí en Venezuela profesor James Tully matemático que descubrió descubrió fíjense como científico no es que opinó es que descubrió que en los lugares más pobres del mundo donde había educación pública por parte del estado habían unas iniciativas privadas pequeñitas en el segundo piso de una casita la cosa más inhóspita que tú te puedas imaginar y además probablemente las peores condiciones de infraestructura de higiene pero en esos lugares había pequeñas escuelas privadas de bajo costo para las personas de la comunidad donde los padres estaban prefiriendo mandar a sus hijos a educarse allí que la educación pública o sea teniendo una opción gratuita los padres prefirieron acudir a la formación privada y este señor como científico se pregunta ¿y por qué? y bueno comienza a analizar todos estos fenómenos y descubre que esta educación inclusive costando un poquito más que lo gratuito es mejor y los padres prefieren gastar un poquito que no gastar nada pero por educación de calidad precisamente por eso que hablamos de que la educación es el motor de salida la formación es el motor de salida de la pobreza entonces ahí te voy respondiendo también esa pregunta que me hace de ¿cómo hacen los más más pobres del mundo? bueno mira este señor se fue a preguntarle a los más más pobres del mundo no es que opinó de su oficina en Inglaterra este señor se fue a preguntarle a los más pobres ¿qué está haciendo usted? ¿cómo está haciendo usted? y descubrió este fenómeno interesantísimo entonces vamos a plantearnos una cosa tal vez y aquí voy con una propuesta el sistema en Venezuela no sea seguir ofreciendo educación pública que es un subsidio a la oferta vamos a llamarlo así el Estado paga la oferta para que alguien la venga a recibir gratuita recordamos no hay almuerzo gratis alguien tiene que pagarlo bueno entonces en vez de subsidiar la oferta ¿por qué no subsidiar la demanda? que la prestación la haga el privado que lo hace bien que lo tiene que hacer bien porque si no quiebra y a esas personas más más pobres más necesitadas le das un cheque colar subsidias la demanda te sale más económico y probablemente mejor como un tercio de lo que cuesta la educación pública el tema de la educación siempre es álgido y por supuesto aquellas personas que se que se que se ponen un vestido de anti imperialista y anti yanqui que van a hablar de los Estados Unidos y yo los he tenido que cuando digo los tengo niños que callar es porque yo fui estudiante de intercambio y yo soy bachiller de los Estados Unidos y estudié en una escuela pública porque el sistema de los Estados Unidos es público y hay una cosa que me llama mucho la atención el pensum porque en definitiva el pensum lo escoge es la comunidad porque resulta que bueno mira yo creo que sea obligatorio el inglés historia etcétera porque son unas obligatorias pero el resto tú las escoges entonces si tú estás en un área que sea digamos rural de agrícola hay clases que te van a ayudar que es lo que quiere hacer más o menos el el INSE aquí o el INSE que le pusieron también eso de socialista entonces el tema de la educación vemos como no sirve ni siquiera para podérselo digamos achacar a los Estados Unidos porque ellos son unos de los que por supuesto a lo mejor tendrán un hueco fiscal ahí muy grande por lo que tú estás hablando de que puede pasar eso voy a poner otro tema que está también caliente medio ambiente las regulaciones ambientales todo un temazo son cosas que tal vez estudiar el momento puede ser complicado todo el mundo es Monday Morning Coach estudiarlo después es más fácil ¿qué creo yo? a las propias empresas no les conviene ser contaminante no les conviene afectar al medio ambiente por temas inclusive de imagen pública a veces estamos viendo ahorita en caliente en Estados Unidos para seguir poniéndole ejemplo la presión social la presión social puede ser mucho más eficiente mucho más fuerte que un estado regulador y sin duda menos peligroso porque no es lo mismo que alguien te imponga te sancione te meta preso te ponga una multa a que tú quieras quedar bien con el público y por ende a quedar bien con el público que es tu consumidor terminas terminas atendiendo unas demandas interesantes ahora hablamos del tema medioambiental todo este tema del boicot imaginémoslo así sin que sea el delito si se inicia una campaña contra una empresa contaminante una campaña que inicio yo en mi ONG contra una empresa contaminante eso crece y a las empresas les importa su imagen pública y por ahí tenemos una solución mucho menos riesgosa que darle competencias a un órgano estatal para que venga a poner regulaciones que primero es una después dos después cuatro después ocho y hoy el regulador puede ser sensato mañana puede no serlo claro es que no podemos ser y como te dije yo quería ser abogado del diablo no podemos negar o sea no podemos entrar en que en efecto ha habido muchos efectos bueno efecto efecto efectivamente se ve afectada el medioambiente y los Estados Unidos digamos con su la parte la industrialización es uno de los principales contaminantes vemos por ejemplo como en el hecho de Europa son mucho más conscientes en la parte de por supuesto la reutilización de materiales muchas muchas políticas que uno percibe tú te vas para Madrid y vas para un automercado y la gente lleva su propia bolsa cuántas bolsas te ponen ahí en un queimán y los llenas ahí entonces eso es plástico pero también hay que ser críticos en el sentido de que quienes atacan a los Estados Unidos se los olvida del mar Aral que se secó un mar dentro de Rusia entonces hay una realidad y eso es medible y si es medible de que con el coronavirus si ha habido mayor digamos limpieza ambiental esos son retos son retos cómo lo podemos medir en cuanto a la libertad o no no mira coincido contigo en que tenemos una cantidad de retos datos que nos arroja la realidad y que tenemos que verlos tenemos que analizarlo y tenemos que trabajarlo estamos en un buen momento para hacer en Estados Unidos yo viví mi experiencia de mis bolsitas reciclables y así fue y yo creo que esa concientización va permeando y va y va permeando más por la ciudadanía más por el individuo consciente que por una serie de regulaciones que son riesgosas y ahí con eso con lo que quiero quiero responderte esta cuestión que estamos hablando ahorita es menos riesgoso y más fácil y más libre que haya trabajo ciudadano desde una ONG desde una fundación desde una universidad desde un espacio web como este que tenemos tú y yo como esta cultura jurídica que tienes tú aquí es mucho menos riesgoso eso que buscar y exigir una regulación de que le impongan a las empresas que por cada bolsa tienen que pagar un impuesto a las bolsas porque eso es muy riesgoso es un riesgo a la libertad altísimo que yo no estoy dispuesto a correr porque hoy puede ser que esté de acuerdo con esa regulación pero cuando doy un poquito es probable que más adelante haga no es probable es lo que pasa entonces hay otra demanda social te pone otra regulación y otra regulación y otra regulación y terminamos midiendo el peso de las arepas en efecto en efecto en efecto es así mira hay un tema interesante que es el de incluso la línea de el capitalismo yo más o menos he tenido unas líneas de esas que dicen bueno vale el capitalismo yo soy de los que cree que el capitalismo es una creación del propio marxismo para justificar su propia existencia y es el dinero por el dinero mismo hoy en día hay una una cuando digo una oferta social es porque surge de lo espontáneo de la sociedad civil global que son las criptomonedas el bitcoin como tal y el bitcoin ataca digamos incluso la moneda de los estados entiéndase incluso a los propios la idea de este de la reserva federal de los estados unidos esa relación de dinero y libertad incluso cuestionando la reserva de los estados unidos como te ves tú desde esa perspectiva mira este es un tema apasionante y tú lo has trabajado muchísimo más que yo pero el tema del dinero fiat donde nace el dinero fiat ese dinero que depende de lo que diga un banco central llámese como se llame llámese FED en Estados Unidos llámese Banco Central de Venezuela o como sea y los estados se abrogaron esa competencia que si es independiente la FED del gobierno que si es independiente el Banco Central del gobierno mira no vamos a entrar en esos temas porque mucha tela y mucho cuestionamiento evidente por hacer pero otra vez la libertad del individuo termina imperando y al final es el mercado el que va a decir si estas propuestas de criptomonedas funcionan o no es lo que busca la gente y están funcionando fíjate ahorita estamos ante una a una encrucijada grandísima en Estados Unidos que bueno es uno de los principales actores de la economía mundial hay una inyección de dólares gigante para los bailouts y las recuperaciones y las ayudas sociales por la pandemia y eso no lo vamos a medir hoy lo mediremos en unos meses en unos años y por otro lado tienes activos como los criptoactivos que se pueden estar revalorizando y la gente está refugiando sus ahorros sus activos allí porque confían en esta moneda porque dejaron de confiar en los estados que con una decisión ejecutiva imprimieron 6 billones de dólares más o menos lo que pasó en Venezuela con decisión ejecutiva van por ahí las cosas ¿no? y bueno y con ese tema de capitalismo yo soy muy enemigo a las etiquetas a mí me fastidia que a mí me etiqueten a mí me fastidia etiquetar a la gente porque eso eso desmerita el argumento que si el capitalismo nació en el marxismo probablemente pero lo que no podemos discutir bueno podemos discutir pero yo estoy seguro es que el libre mercado y esa acumulación de capitales es la economía es lo que hace la gente y esa acumulación de capitales no es acumulación de capitales porque sí es porque ese capital sirve para que en libre mercado lo pueda intercambiar por otros bienes y servicios eso es generación de riqueza eso es salir de la pobreza sigo en mi papel de abogado del diablo capitalismo de estado y el modelo chino reciente un desastre un desastre Roberto porque va en contra de las libertades principales del individuo aquí se habló en algún momento en Venezuela de enero de vamos a hacer una apertura tipo Shanghai bueno entonces y leí un artículo no me acuerdo ahorita de quién que decía aquí solo entonces prosperarán los empresarios que se acuesten con el gobierno explícame tú entonces como China en la medida que formo parte del partido comunista en la medida en la medida que soy amigo del gobierno puedo prosperar eso significa hipotecar tus valores hipotecar tus principios yo no podría dormir por las noches si me vuelvo uno de esos así por simplemente tener dinero capitalismo de estado una ficción es simplemente los autoritarismos como China se dan cuenta que es un sistema cerrado y controlado de la economía no son prósperos no generan dinero y no se pueden sostener ¿qué hacen? permiten a otros distintos al estado per se producir generar tienen entonces empresarios chinos pero que son empresarios que son adeptos al partido comunista que si el partido comunista no los aprueba no pueden ser empresarios más o menos un poco de lo que puede o no puede estar pasando en Venezuela no lo sé pero eso no es capitalismo eso es un sistema ahí donde el estado indirectamente sigue controlando la propiedad aprovecho y meto la cuña el fascismo era eso ¿qué era Hitler? él no tenía empresa pero el Reich controlaba a los empresarios y si los empresarios no estaban alineados con el partido nazi se los llevaba a preso a mí me gusta poner un ejemplo no sé qué tan exacto históricamente sea Schindler ¿qué hacía Schindler? según la película ¿no? era un tipo que producía ollas y al final perdón el spoiler aquí lo obligan a producir balas eso es un control indirecto de la propiedad eso no es libertad puede haber generación de dinero para el estado y para beneficio del estado pero libertad no hay entonces pudiéramos decir que las tensiones serían capitalismo socialismo o libertad y totalitarismo porque no es un tema o sea yo creo que no es un tema incluso del capital porque secuestras la idea de capital secuestras la idea de entonces haces como muchos secuestros secuestras la idea de derechos secuestras la idea de justicia constitucional secuestras la idea de constitución secuestras la idea de democracia secuestras la idea de elecciones y entonces en definitiva tú dices mira lo estoy haciendo es un tema de libertad exactamente ver la gente es o no es libre hay elecciones ok puede haber un acto un domingo y la gente mete un papelito pero vota libremente nosotros somos expertos en el tema hay empresas ok pero esas empresas son libres la gente compite como quiere puede acceder cualquiera con meritocracia entonces no hay libertad de empresa y con el tema de la propiedad algo interesantísimo estos cambios y estos secuestros pueden pasar de golpe de una revolución mal llamada o un cambio abrupto y la ruptura del hilo constitucional o pueden pasar de poquito a poquito la función social de la propiedad que es colocar el bien común del país que es lo que el burócrata de turno diga que es colocar eso por encima del bien individual o de la libertad individual entonces la propiedad ya no es propiedad privada sino es una propiedad que cumple una función social eso es un pequeño paso un mini secuestro lo que va a Carlos Rangel y poquito a poco se va convirtiendo en una desnaturalización completa del derecho esa función social de la propiedad tampoco vamos a hablar porque eso abriría dos programas más pero cuando hablo de la función social de la propiedad yo digo si tiene una función social de la propiedad no existe ninguna sociedad que no exista si no reconoce la propiedad y no me gusta hablar de propiedad privada porque abre a lo que tú dices que son las etiquetas la propiedad es privada y punto eso no tienes por qué decirle privada la propiedad es privada no es propiedad yo ni siquiera hablo de propiedad privada yo digo de propiedad porque no existe otro tipo de propiedad que no sea esa sabes que la ONG y tú estás muy activo en un estado de derecho que han estado muy activos recientemente con las redes es más siguen un estado de derecho pero este programa que se llama estado del derecho es digamos coyuntural por este momento que estamos evaluando las distintas digamos afectaciones de las manifestaciones del derecho de cómo está el estado quiero que me digas cuál es el estado del derecho en cuanto al derecho constitucional y en cuanto a derecho público en general y la libertad en Venezuela cuál es el estado del derecho actualmente ya lo habíamos conversado ahorita Venezuela es un estado fallido o sea ponernos a discutir si lo es o no yo ercho y yo sobremojado nuestra situación es muy precaria hoy en día estudiar derecho constitucional parece una locura y y y es lamentable porque porque hay muchas cosas muy importantes que podemos hacer si hacemos las cosas bien una de las frases que a mí me hizo estudiar derecho o con las que tomé la decisión de estudiar derecho en el 2011 fue gracias al director de la escuela de derecho de UCAP decía en medio de una pandemia sin imaginar que esto iba a pasar tú no mandas a cerrar o tú exiges que se cierran las escuelas de medicina tú más bien buscas producir más médicos para ver que alguien dé con la cura bueno con esta pandemia que está sufriendo el estado de nuestro derecho vamos a buscar de generar más y mejores tal vez no más pero sí mejores abogados mejores formados y claro de estas ideas que estamos discutiendo tú y yo y que has discutido en estos meses de pandemia en tu programa que te debo decir que sí lo sigo bastante bien y sígalo a él así como él me hace publicidad a mí yo le hago publicidad él siga en este programa que no esté más interesantísimo entonces eso buscar más y mejores abogados para mejorar ese estado catastrófico en el que está en el derecho eso sí aprovechando de analizar todas las fallas que hemos tenido y apuntando a un mejor derecho que no es el legislativo que no es como olvidó la frase que mencionaste el profesor colombiano no es ese exceso de legislación sino el derecho de la gente no es ese síndrome normativo sino es la gente el instrumento que es el derecho para la gente no el derecho como un fin en sí mismo sino como un instrumento y yo creo que por ahí mejoraremos el estado del derecho de todo del constitucional pero de mercantil de la civil y así Leonardo pocas personas se me han escapado de postular a tres profesores no se vale por supuesto los que ya estuvieron aquí ¿a quiénes postularían esto? Mira primero agradecido con los que me postularon a mí un abrazo enorme para Jorge para Antonio y se me ocurre a mi gran amigo Jaiber Núñez que también está con nosotros en un estado de derecho Mariana mira Mariana que está trabajando con nosotros mucho una amiga entrañable Mariana Escolaro y Eduardo Trujillo del Centro de Derechos Humanos también esta línea de profesores y abogados profesionales jóvenes yo aprovecho y bueno le hago publicidad a mi generación que tenemos unas ideas interesantes frescas disruptivas podríamos decir por ahí no lo sé pero aprovechamos esa rebeldía juvenil para proponerle cosas a nuestros profesores a quienes nos formaron y son parte de quienes somos hoy pero también poniendo nuestro pie fuerte en la academia venezolana tú sabes que dicen que los 30 son los nuevos 20 los 40 son los nuevos 30 los 50 como que son los nuevos 40 entonces me está dando la crisis de los 40 no tienes idea como me gustaría estar en primer año yo estudiando derecho constitucional no es que me fue mal me dio Tulio Álvarez pero en el año 90 91 que íbamos a saber de esto que estaba pasando no es decir que ustedes lo estudiaron con un en vivo pues viendo por qué se debe estudiar derecho constitucional exactamente a mí me gusta hacer esa reflexión en clase nosotros mal que bien obviamente la situación que vivimos no se la deseo a nadie pero es ver el derecho vivo es ver el derecho moviéndose todos los días todos los años ocurre algo diferente y es importantísimo que lo estudiemos algo clave para nuestro pensum no podemos quedarnos con la enseñanza del derecho constitucional como debe ser eso hay que verlo hay que pero también hay que ver cuál es nuestra realidad y cómo respondemos ante ella es una situación interesante nos tocó vivir tiempos interesantes si eso es bueno o malo ya veremos lo que sí es que aquí nadie se aburre eso es así eso es así Leonardo muy agradecido conversar contigo sé que vendrán otras actividades otras conversaciones estamos eso espero cuídate el agradecimiento es mío y felicidades otra vez por esta iniciativa creo que estás haciendo un trabajo increíble súper valioso gracias por tenerme aquí chao cuídate gracias gracias gracias